y lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar nuestra mantequilla a temperatura ambiente y la vamos a agregar también nuestro azúcar morena y vamos a incorporar estos ingredientes para después incorporar nuestra vainilla y nuestra leche batimos y después agregaremos nuestros huevos y los vamos a batir todo muy bien para incorporarlos todos juntos y ahora agregaremos nuestra harina nuestro polvo para hornear y nuestra sal cuando batimos se siente un poquito espeso si tú piensas que está muy muy espeso le puedes echar un chorrito más de leche y ahora agregamos nuestras moras las que tú gustes puede ser una taza dos tazas las que tú quieras y aquí tenemos nuestra mezcla lista ahora vamos a hacer el topping para nuestros muffins vamos a utilizar mantequilla derretida azúcar harina y nuez yo estoy haciendo un poquito más aquí pero tú con las cantidades que te puse en los ingredientes te alcanza perfecto para tus 12 muffins ok esta mezcla que estamos haciendo alcanza para 12 muffins y ahora vamos a vertir toda nuestra mezcla en nuestro molde para nuestros muffins deliciosos de blueberry bueno chicos y ahora estamos listos para poner nuestro topping a nuestros deliciosos muffins la verdad es que esta es una combinación súper súper rica porque este topping le da como que un toque súper crujiente a nuestros muffins tú también puedes eliminar este paso si a ti no te gusta puedes dejarlo así simplemente nuestros muffins pero la verdad es que a mí me gusta mucho y yo te recomiendo que lo pruebes después de esto vamos a hornear nuestros muffins a 350 grados fahrenheit por aproximadamente 20 minutos a 25 minutos dependiendo tu horno chicos acabo de sacar mis muffins mis blueberry muffins del horno y están todavía muy calientes de hecho la charola está caliente pero huelen súper súper delicioso yo quisiera que pudieras oler esto y probarlos por supuesto así que si tú eres amante de la blueberry de las moras azules que no se te pasa a hacer este postre porque seguro que te va a encantar muchísimas gracias por vernos yo te veo en el próximo tutorial recuerda suscribirte darle like y compartir este vídeo para seguir creciendo y hacer más vídeos como esto nos vemos en el próximo tutorial